Martes de IVA, IVA a ser un buen día, pero amanecí en Ecuador y eso es literalmente imposible. Un impuesto aberrante. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Se debate el IVA, pero en cinco partes. La Asamblea está ya debatiendo los pormenores del paquetazo que se viene. Honestos manifestantes ruegan por el IVA. Una insólita marcha a favor del aumento del IVA se llevó a cabo afuera de la Asamblea y dejó escenitas. Aquí les vuelve al ataque. El alcalde de Guayaquil le respondió a un troll una vez más y no lo saltó. Sí, pero era el 2024, mucho calor en Guayaquil y mucha ponderación en las calles de Quito. Pues hoy comenzó el debate por el aumento del IVA. Los asambleístas de las distintas bancadas fueron preparados al Palacio Legislativo para argumentar con sólidas razones las características por las cuales un aumento impositivo es necesario. Y bueno, uno pensaría que si el debate es largo, la votación sería rápida. Bueno, piensen de nuevo. Vamos a partir la votación del 5, que es lo que creo que demuestra también la flexibilidad que tenemos como bancada oficialista para poder realmente aprobar la mayor cantidad de medidas necesarias para el Estado. Así es, cinco partes para determinar si el entuque será temporal, permanente, con consentimiento o directo como baby boomer. En todo caso, solo nos queda llorar un poco y esperarlo mejor. Lo que sí sabemos es que la lucha estará encarnizada si no pregúntenle al asambleísta de la RC Blas Coluna, quien ya de una pidió el archivo del proyecto de ley. He presentado una moción para que se lleve adelante el archivo de esta propuesta y que se opte por una propuesta que sí haga que el que más tiene contribuya. ¡Ay, caramba! Si este va a ser el tono, nos espera una semanita complicada, pero con mucha voluntad. Como los manifestantes que estuvieron afuera del Palacio el día de hoy. La democracia es un bello sistema en el que tenemos derecho a la protesta. Generalmente, este derecho se utiliza cuando el gobierno abusa. Ya sea con leyes injustas, casos de corrupción o cuando suben impuestos. Eso quiere decir que somos la versión más canela de Springfield. Y aquí se protesta con el objetivo de rogar que nos suban los impuestos. ¡No con tu vida! ¡Colabora con tres centavos! ¡No con tu vida! ¡Colabora con tres centavos! Así es, muchachos. Es momento de pedirle al gobierno que nos suba más los impuestos. ¡Woohoo! Porque pagamos muy poco y usted y yo sabemos que la única forma de salir de esa situación es, obviamente, pagando más. Si no, pregúntele a este manifestante que fue a apoyar al presidente. ¿Tú apoyas el incremento del IVA? ¿Ustedes apoyan el incremento del IVA? ¡Colabora! ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Está a favor o en contra del incremento del IVA? Como al contra, pues. Ah, en contra. Al contra, usted no es a favor. ¿Está apoyando al presidente? Claro, claro que sí. ¿Pero el presidente pide que se incremente el IVA? ¡A favor, no se incremente el IVA! Bueno, pero es que esa es la falla. Nosotros queremos que no se incremente el IVA. Definitivamente, los manifestantes siempre saben sobre qué manifiestan. Y ahora vamos a hablar de personas furiosas. Le estoy diciendo que no me estés empujando, no me estés empujando, a mí tampoco me estés tocando. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, decidió arrastrar digitalmente a una cuenta troll llamada Meme Bipolar. En ese tuit, Aquiles no solo decidió enmarcarle al administrador de dicha cuenta desocupado, sino que el propio Aquiles mencionó que el dueño de la cuenta había realizado una propuesta para trabajar en el municipio. Y no conforme con esto, hizo mención al supuesto jefe del señor Meme, un personaje fármaco dependiente que paga un efectivo. ¿Quién será? No lo sabemos. Chaco. Ustedes pónganse dependientes de nosotras en los comentarios. Sean buenos. Y tengan una bonita jornada, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana en el live de TikTok. Así, no se olviden, no se olviden, el live de TikTok por Cato Media, en todas nuestras redes sociales. Así que, un gran abrazo, un besito, nos vemos mañana.